En Atrel avanza en la construcción de la línea de doble circuito para interconectar las subestaciones Gateada 1 y 2. Se están modificando, se están creando las condiciones para seguir conectando Nicaragua con la nueva línea que se construyó, doble circuito de la Gateada 1 hacia la Gateada 2. Los trabajadores están realizando un sinnúmero de actividades de la Torre 1 a la Torre 2 hacia el lado de la Gateada 2 para poder cumplir con el tiempo establecido. Inicialmente estos proyectos de líneas de transmisión eléctrica comprenden dos tramos. El primer tramo se le llama obra civil, que es la ejecución de las cimentaciones, las bases de concreto para todas las torres y posteriormente lo que es el montaje electromecánico. El montaje electromecánico comprende lo que es el armado de las torres, el aterrizamiento de cada una de ellas y posteriormente y final el tendido eléctrico de cable, tanto de cable de energía como de cable de fibra óptica. En días recientes, durante un despeje, se realizó la interconexión de la nueva línea con la existente entre las subestaciones a Coyapa y la Gateada 1. Estamos desde la madrugada de las 4 de la mañana. Nos dieron un despeje de 5 horas en acción y lograr que la población no se mantenga mucho tiempo sin el servicio de energía. Se está haciendo la interconexión entre la línea existente a Coyapa y la nueva línea Gateada 1, Gateada 2, en las cuales se garantiza que exista continuidad en el circuito eléctrico y ambas subestaciones estén conectadas a futuro. La funcionalidad de este tipo de conexión es garantizar que exista más flexibilidad en los trabajos a futuro de las subestaciones y que puedan las subestaciones repartirse las cargas, distribuciones tanto de alimentación para comunidades, etc. Además, colaboradores del área de comunicaciones de ENATREL están realizando las cajas de empalme de la fibra OPGW ubicada en el cable de guarda para garantizar la transmisión de datos en la zona. Se van a realizar 5 cajas de empalme para poder llevar la información desde Gateada 1 hasta Gateada 2. Una vez que nosotros hayamos finalizado lo que son los empalmes, con eso garantizamos la transmisión de datos. Primeramente, la transmisión de todos los parámetros de la línea de las subestaciones que vayan al despacho para que ellos administren lo que son el flujo de potencia en estas dos subestaciones. Luego, con los hilos de fibra, esos son utilizados por las redes tanto de los proveedores de internet, que son los ISP, así como por instituciones del Estado, lo que son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el INTA. De esta manera, ENATREL continúa trabajando incansablemente para fortalecer la infraestructura energética del país.